Seguimos con otro Proyecto más De I&J Mason's Corp Aquí estamos dándole a otro Otro trabajito Aquí que vamos a empezar Hoy día Y terminaremos muy pronto Aquí vamos a hacer Este dragway Hacerlo de allá Con ladrillo Ahorita está con grávulas Aquí va a venir Lo vamos a ver más ancho Y aquí Ahí estamos miren Siempre con otra proyección Más Aquí tenemos al pesado de Brian El mero pesado Que dice que él se va a quebrar Este rollo aquí Así es Vamos a hacer otro videíto Más aquí Y después que terminemos aquí ¿Qué vamos a hacer? No, después de que terminemos Vamos a ir a bañarlos Miren Aquí estamos Allá vamos a bañarlos Allá tiene parqueada La lancha La lancha Brian Allá está la milla Miren la milla Está con la bandera Y la del bicho Es aquella otra Que no tiene nada Se va a desollar Ahí estamos Ahí estamos Después de terminar aquí Vamos a ir a darles un chapuzón Aquí está el dragway Este es el dragway Aquí derecho Miren Aquí vamos a escarbarlo Estamos esperando El tractor Para Para escarbarlo La maquinita Para escarbarlo Aquí tenemos A Natalio Que no puede doblar Esa lata Según está De Delgado Miren, miren Miren Cómo lo va a volar Por allá Esa lata Sabe por qué No pesa Un huevo El adoblo El otro Lo doble es que no es Ajá Así Cuánto le va a dar Ahora el hilo Unas dos pulgadas Está bien Y ahorita vamos Estamos esperando Que venga La trailer Para cargar Este Esta basura Y Y darle con todo Aquí A escarbarlo Hoy lo escarbamos Lo preparamos Y mañana tiramos El cemento Vamos a tirar El cemento Aquí Están solas Estas calles Este ya anda cansado Que dicen Que está caliente No está caliente Pero él anda Resollando Ya Este tipito Ya anda cansado Y sin hacer nada Aquí vamos a hacer Este nuevo proyecto Y esto lo vamos a hacer De Y no nos achicamos Y no nos achicamos En nada Ok vos Di algo ahí Algo No, 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 no Habla, habla ¿Qué tienes que decir? No, pues nada No quiero escoger nada Porque Se me acabaron las palabras ya No hombre Este nunca dice nada Siempre se le terminan las palabras Dice No hombre Cansado ya No Es que se siente como frío Pero está como húmedo La humedad es que molesta Sí Así es que No, pues ahí estamos Dándole siempre Duro Porque no toca Dio atrás Miren Miren Florecitas Les vamos a mostrar aquí La gramita Todo como está Ah Ya Ya va a venir Mi hermano Para Para Cargar toda la basura Cargar la basura Y Y ir a la botar Así es que No Ahí estamos Solo esperando ahorita A ver qué onda Así es que Siempre mi gente Aquí dándole Recio Porque No No queda Dio Hay que trabajar Y Sin censura No vamos a ir A darle un vistazo Ahí como está El El mar Porque pues Ahorita no hay No hay mucho De 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 hacer A ver si no No Jalan el juego Por andar grabando Aquí Miren como viven Estos ricos Aquí A todo A todo 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 Meter Vive el millonario Ok Ahora si Les voy a dar Un Un Buen Una buena Vista Aquí Para todos El que le gusta La playa Aquí Aquí Estamos Miren Cada uno Disfrutando Miren Lo ando disfrutando En grande Es decir Lo ando disfrutando En grande Siempre Dándole Con todo Aquí Mostrándoles Un poquito De Del paisaje Acá Y aquí En esta casa Es donde Estamos Trabajando Pero al frente Aquí Después Dicen que vamos A hacer algo Aquí atrás También Ahorita Pues Por ahorita Vamos A darle Con todo Allá Adelante Y Y a ver Qué pasa Tal vez Sale Otro Trabajito Por aquí Bueno Seguiremos Dándole Aquí Entonces Y Hasta No caer Porque Hay que Tener cuidado No caer Pato Para arriba También Así es Que Ahí estamos Mi gente Se me cuidan Saluditos Ahí a todos El que nos ve El que nos apoya Siempre Con nuestro canal Ahí dándole Que sea Al suave Y Poquito a poco Ahí vamos Ahí vamos Grabando Cuando podemos Y pues Ahí estamos Con todo Ahí estamos Con todo Y hasta luego Con mi gente Bye Bye De ti Albi Bye Suscríbase Y Y Y Y Y Y Y Y Y